Hola, mi nombre es Juan Diego Arenas y les doy la bienvenida a un nuevo videotutorial Hoy les traigo un video que les va a encantar, les voy a enseñar a tocar 10 canciones con solo 4 acordes También en el video les voy a dejar aquí como en esta parte, van a ir viendo los ritmos para que se guíen y no queden perdidos solamente con la armonía Y también les cuento que en mi página web www.juandiegoarenas.com van a poder encontrar el cifrado de todas las canciones Así que vayan, descarguenlo antes para que lo tengan como material de apoyo Los 4 acordes que vamos a utilizar en este video son los siguientes, el primero es el acorde de do mayor ¿Cómo se hace? Es muy sencillo, primera cuerda en el tercer traste y el resto van a quedar al aire listo, entonces acorde de do mayor A medida que voy tocando las canciones también voy cambiando los diagramas de los acordes, van a salir acá en esta esquina Así que va a ser muy fácil que se las aprendan todas Entonces íbamos en do mayor, siguiente acorde es el acorde de sol mayor ¿Cómo se hace? Para los que ya tocan guitarra les cuento que es la misma posición de re mayor Si no, aquí se las voy a explicar Primera cuerda, segundo traste Segunda cuerda, tercer traste Tercera cuerda, segundo traste Y la cuarta va a quedar al aire listo, esta es la posición de sol mayor El otro acorde que tenemos es el acorde de fa mayor ¿Cómo lo hacemos? Primera y tercera cuerda van al aire Y la segunda cuerda van al primer traste y la cuarta cuerda va a ir en el segundo traste ¿Acorde de qué? De fa mayor Por último, otro muy fácil es el acorde de la menor, que es el cuarto que tenemos Van a ir las tres primeras cuerdas al aire y la cuerda número cuatro vamos a tocar el segundo traste Son todos los acordes que necesitamos para aprendernos estas canciones De las canciones que van a ver, algunas les cambié el tono El tono original no era do mayor, otras sí Lo que hice simplemente fue conservar la progresión armónica pero iniciando desde el acorde de do o de la menor Dependiendo de la canción Ah bueno, en esta ocasión estoy utilizando un ukulele tenor de Oliloa Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de su tienda para que vayan y conozcan todos los diseños que tienen Si les gusta alguno les cuento que yo les puedo dar un descuento especial Así que escríbanme a mi página de Facebook para hacerles válida esta promoción Ahora sí, vamos de una a aprendernos la canción, ¿listo? Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer Había un litero de transmisión, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue, ya le frena, del autorroyo hasta el fondo, para ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo para poder yo, debo también ser bueno para estar con tu amor No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compre con la black car Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear Porque yo me en stalwartjos cantando No, 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 no Yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yeah Ella durmió al calor de las mansas Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás pensé en escribir Que nunca se hundieron las trampas del amor Ella durmió al calor de música que era Nada más queda, nada más queda Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La 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 Ahí se llega La 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 Y para qué coñar Pa' qué se me hace una pena Y para qué Dime si es verdad Me dijeron que te estás cazando Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que llevo a la luna? Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Y es que tú sin mí, yo sin ti Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que tú sin mí, yo sin ti Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón me está mal Y aunque suene muy dulce, la verdad que nunca lo olvidé Hoy voy a explorar tu sonrisa Monaliza, tiene algo que notiza Me hechiza, me encanta tu mirada Y aunque suene muy dulce, la verdad que no me gusta Y el sabor de tu boca, cuando te beso Cuando te llevas amor, te has decidido que no es tu poder o yo ser Tu barriga no te dé Tu barriga no te deja entender En la pobreza se sabe querer Ven, 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 ven Es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas, mil curis tendrán Vengo cariño, sincero, jamás Vengo cariño, sincero, jamás No es tan grande, no sé que no sé que cambiará Por la aventura que todo ya verá Se le tocaré y nunca saldrá No sé, no sé, así vos se me mata Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Nada voy a hacer Traban Tadadadadada Tadadada Llorar Tadadadada Tadadadada Y me acuerdo de que escribí, que te suene que te quiero tanto Ya me llego por tu bicicleta y voy a cantar bien esto ha sido todo en el vídeo espero se han aprendido las canciones si tienen dudas por favor déjenla en los comentarios la pregunta que sea los invito a suscribirse y aquí les va a dar un vídeo recomendado para que sigan aprendiendo listo nos vemos en un nuevo vídeo chao pues